vamos a ver cuánto nos cae a ver cuánto nos cae esta vez porque si ya ha llovido pues bastante lo bueno es que dejó que mi hijo cortara el pasto miren ya llegó la tormenta ahora sí nos llegó amigos miren ahora sí nos llegó miren amigos ya nos llegó la tormenta ahora sí fuertísima miren el árbol se quiere caer el árbol y fuerte es una tormenta grandísima el día de hoy miren miren nuestra yarta ya se convirtió en un río miren no pueden creer se convirtió en un río en medio de nuestra yarda wow miren esto miren esto miren wow 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 a mí me da mucho favor los rayos miren miren esto ya se convirtió completamente en un río lo que es nuestra yarda miren amigos miren wow 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 últimamente hemos tenido amigos tormentas fuertísimas que nunca habíamos tenido antes miren bien dice la biblia que van a suceder cosas donde nunca sucedían y van a o sea es el cambio o sea es increíble de cómo nos ha caído tormentas por acá acá nunca habíamos tenido seis tormentas y este año amigos seguidita esta semana creo que llevamos como cinco tormentas pero súper súper fuertes amigos si no están suscritos a nuestro canal suscríbanse subimos videitos para entretenerlos todos los días así es que suscríbanse suscriben y activen esa campanita para que cada que suban videitos sean las primeras personas en vernos muchísimas gracias por su apoyo por sus likes por todo que tengan bonita tarde y vamos a seguir aquí y ahorita voy a cocinar un steak para el niño porque la verdad no sé si llevar la banda tiene práctica de banda él pero no sé si llevarlo porque pues me da mucho entiendo de manejar así así es que amigos suscríbanse, es gratis, no tengan miedo es gratis, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima miren el río por allá miren esto miren como se convirtió ahí completamente en un río wow miren 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 wow 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 we are having huge storms lately here not only one two three the whole week wow fuerte tormenta en New York amigos suscríbanse bye 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 Gracias por ver el video.